Se ve la partida del clásico Jockey Club de Arequipa, 1.600 metros la distancia. Toma la punta por el medio Cristiana. En el segundo lugar se ubica La Valla. En el tercer puesto por dentro Alma Guerrera, por la balanda lo hace Faride. Más atrás ha quedado Carmi. Va recorriendo los primeros 300 metros con Cristiana en la punta. Cristiana adelante, segunda por dentro Alma Guerrera. En el tercer puesto marcha Faride. En el cuarto lugar La Valla. En el quinto puesto Miss Nautica, luego se ubica Carmi. A continuación ha quedado Legion of Galia. Van llegando al poste de los últimos 900 y es Cristiana la que marcha en la punta. Por dentro segunda Alma Guerrera. En el tercer puesto a tres cuerpos La Valla. A medio cuerpo por la balanda Faride. Van ingresando así a los últimos 500. Alma Guerrera por dentro va entrando a dominar. Alma Guerrera un cuerpo de ventaja. Segunda Cristiana, tercera Faride. En el cuarto lugar La Valla. Y en el quinto puesto Carmi. Luego ha quedado Legion of Galia. En la recta final Alma Guerrera marcha en la punta. Segunda va quedando Faride. En el tercer puesto La Valla. Y cuarta encima Carmi. Faltando exactamente 250 para la meta. Alma Guerrera es la que marcha en la punta. Legion of Galia pasa al segundo lugar acompañada de Carmi. Faltando exactamente 150. Legion of Galia por dentro Alma Guerrera. Tercera Carmi. Último 50 dominó por fuera Legion of Galia. Legion of Galia con ligera ventaja. Tiene la meta. Segunda Alma Guerrera. Tercera Carmi. Cuarta La Valla. Luego remata Faride. Más atrás Miss Náutica. Gana el clásico Jockey Club de Arequipa. El número 8 Líderos Galia. Con la monta de Ronald Ramos.